Cuantos solteros a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la fiesta sigue continuando, sigue bailando para toda mi gente maravillosa No invitamos, solo creamos Los amantes para ti Para las elecciones, saludos Para Percianidad 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 En las que estás de mi tierra Con soledad y tú te conocí Ahora que ya estás a mi lado En mis brazos sin vida Gracias a las producciones ¡Buenavilla! ¡Como se dice! Trago un chata pasto maciales Cerveza tapas, tumaciales Buen noche y tapas, tu suciares Ya está en la doña que está peor ¡Hola! Trago un chata pasto maciales Cerveza tapas, tumaciales Buen noche y tapas, tu suciares Ya está en la doña que está peor ¡Veja esta hermosa de burroja, morri! ¡Eso! Pero no sé, no sé, no sé Alex Producciones Saludos para Marcialidades.1 Chacachinca y Pujete Marcialidades de Anama ¡Eso! Muchísimas gracias ¡Y todo el mundo saldando! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡isionada! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Lizvo! 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 En las fiestas de mi tierra, la solteritud Ahora que ya estás a mi lado, en mis brazos En las fiestas de mi tierra, la solteritud Ahora que ya estás a mi lado, en las brazos En las fiestas de mi tierra, la solteritud Ahora que ya estás a mi lado, en mis brazos En las fiestas de mi tierra, la solteritud ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Para que me diverté! ¡Como esa felicidad! ¡Dónde está el verano reguas! ¡Salud, salud! ¡Es que si tu hija vuelve! ¡Como baila, como goza! ¡Nos vemos a vos ahora! ¡Como desea! ¡Sotérito! 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 ¡Como desea! 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 ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Dónde está Rosendo Quispe! ¡A la señora Maruja! ¡Amén! ¡Sotérito! 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 ¡Como desea! ¡Como desea! ¡Ole santo muere! ¡Eso! ¡Sotérito! 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 ¡Ole santo ни одно! Una vuelta de cita, y otra vuelta de cita Y ese vasito chiquita, y ese vasito chiquita Y ese vasito chiquita, y ese vasito chiquita ¡Dale! ¡Vencia, socorrada, ya nos vamos! ¡Venga! ¡Hasta la próxima, señores! ¡Ya nos vamos! ¡Solterito! ¡Solterita! ¡Cerveza canchus! ¡Trago canchus! ¡Para dar un bebé! ¡Vencia, vamos así! ¡Solterito! ¡Solterita! ¡Cerveza canchus! ¡Trago canchus! ¡Para dar un bebé! ¡Ahora sí! ¡Ya nos vamos! ¡Vencia, vamos! ¡Ey! Sí! ¡Hola! ¡No me vayas algoosa! ¡Para dar un bebé! ¡Para dar un bebé! ¡Solterito! ¡Para dar un bebé! ¡Vencia, gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Solterito! ¡Zole para ti! ¡Solterito! 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 ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Muchísimas gracias al Señor Santos y la Señora Primitiva! ¡Pero las preferencias son antes para ti! ¡Muchísimas gracias al Señor Santos y la Señora Primitiva! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Es así! ¡Muchísimas gracias al Señor Santos y la Señora Primitiva! ¡Una guatita, guatita y esa guatita, guatita! ¡Esa es soltera y esta es borracha! ¡¡Ya no puede, ya no gana! ¡Ya no puede, ya no gana! ¡Ya no puede, ya no gana! ¡Roseto Quispe! Es abajo, el conguito de Rally Siempre por la selva peruana ¡Ajá! ¡Arriba, arriba, arriba! Y si amigos, lo congaste, se toma más ¡Salud, salud! Los anteritos, más y más, más y más ¡Toma, y toma, y toma, y toma, y toma, y toma! Mira a respuestas, mira a respuestas, pete ¡Ya, ya, 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 ya! Los anozían, los anozían, los anozían Los anozaban, los anozaban solo para ti